Leonardo Silva Revisorio 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 Tengo el privilegio de trabajar con adolescentes en la clínica. En el tiempo que he trabajado, que ahorita ya supera las décadas y media, he encontrado una cosa que siempre me ha llamado la atención, particularmente con respecto a la sexualidad. Los adolescentes reportan, a diferencia de mis pacientes adultos, mucho más sexualidad que los pacientes adultos. En lo que sí se parecen los dos demográficos, es que tanto los adolescentes como los pacientes adultos no están teniendo una sexualidad satisfactoria. Cierto, ustedes me podrían decir, bueno, estamos hablando de pacientes, de gente que está con algún tipo de problema emocional. Pero esta diferencia entre la cantidad entre los adolescentes, la cantidad de sexualidad que están teniendo los adolescentes y los adultos, y la satisfacción, me llevó a preguntarme una cuestión particular. ¿Cómo, francamente, estamos formando algo que es fundamental para la satisfacción vital del ser humano? Mi primer beso fue, francamente, un desastre. Estábamos en una fiesta y el chico con el que estaba saliendo me dijo, Claudia, salgamos a tomar aire. Poco sabía yo en ese momento que el código de tomar aire era, esta frase era tomar aire literalmente de mi boca. El chico, mi expectativa, y esta es la cuestión importante, la expectativa que yo tenía de este beso, de este mi primer beso, es que, ya sea porque me crió la televisión, acuérdense, yo era adolescente en los ochentas, y los ochentas fue particularmente una época muy cursi de música, y esperaba que era una cuestión en donde nos íbamos a mover rítmicamente así, y él probablemente tenía la idea que el objetivo principal era introducir su lengua en mi boca. No hubo tal música de fondo, no cantaron los ángeles, más bien yo cerraba más duro los dientes y él más atacaba, trataba de introducir su lengua en mí. Y yo pensaba, esto simplemente es poco higiénico. O sea, ¿qué es lo que hace que la gente se viva agarrando? Porque para mí esto es poco higiénico. Y este es el tema con el asunto de la sexualidad. Por supuesto que pudiéramos hablar de cosas mucho más divertidas, podríamos hacer analogías de montar bicicleta o conducir carros, pero vamos a centrarnos en la parte que no es tan divertida, que es la que me convoca a hablarles a ustedes hoy de la sexualidad. Y la parte que no es tan divertida de la sexualidad son los números que encontré en un estudio de UNICEF. Uno de cada cinco adolescentes para la edad de 13 años es sexualmente activo. 7 de 10 adolescentes han tenido por lo menos una relación sexual de riesgo. Cuando nosotros hablamos de una relación sexual de riesgo, implica sin protección, bajo efectos de alcohol o con parejas distintas en una misma noche. La edad promedio del primer embarazo en adolescentes en comunidades latinoamericanas es de 15 a 18 años. El RENAP, el Registro Nacional de las Personas en Guatemala, registró más de 1.200 niños nacidos de madres entre los 10 y los 14 años. Entonces, ustedes me pueden decir lo que quieran, y he oído atrocidades al respecto, pero una niña de 10 a 14 años que está teniendo bebés, no está teniendo sexo placentero. Entonces, me pregunté, a ver, algo tan fundamental y que los publicistas y los mercadólogos saben que es importante porque el sexo vende. Esto es cierto. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los que estamos encargados, los profesionales de la salud mental, los catedráticos, los padres, qué estamos haciendo nosotros para formar a nuestros adolescentes a que tengan una sexualidad responsable? Porque ese es el punto. O sea, si les pregunto ahorita a todos los que están aquí, les pido por favor levantemos las manos, todos van a estar de acuerdo que la educación sexual lo hemos repetido hasta el cansancio. La educación sexual es importante. Todos sabemos esto, ¿sí? Lo que no sabemos y en donde deberíamos de mejorar es en el cómo estamos educando a nuestros adolescentes. ¿Qué hacen los publicistas? Esto es una foto, ¿verdad? Googleada. ¿Qué hacen los publicistas que nosotros los psicólogos y las personas que nos encargamos de esto deberíamos de hacer mejor? La foto de arriba es un anuncio probablemente de perfume y la foto de abajo demuestra la primera, la portada de un panfleto de educación sexual. Cuando estamos tratando de educar a un adolescente, y los publicistas hacen muy bien esto y enfatizan en lo atractivo, en lo placentero que es la sexualidad. Mientras que nosotros, los otros que estamos tratando de dar información, nos enfatizamos que no está mal, la información es cierta. Las relaciones sexuales sin protección aumentan la probabilidad de embarazo, de enfermedades venerias y estas cosas. Eso es un hecho. Eso es información. Pero no nos centramos, y esto es una cuestión fundamental, en formar a nuestros adolescentes en las ventajas de tener exploraciones sexuales. Y con esto no solo estoy diciendo, invitémoslos a que tengan relaciones sexuales indiscriminadas, sino estoy diciendo cómo podemos lograr que ellos puedan enfocarse en las relaciones sexuales o en las exploraciones sexuales que sean placenteras, conscientes, responsables. Volvamos entonces a la expectativa versus la realidad. Mi hija a los 7 años, después de una clase de anatomía, que ahorita que estaba revisando mis notas, me puse a pensar por qué desde los 7 años le estaban hablando de esto en el colegio, pero ok, llega y me dice, mira mami, es una niña muy aplicada, ¿verdad? Y me dice, mami, yo ya entendí que el espermatozoide fecunda al óvulo. Lo que no he entendido es cómo llega ahí. Y yo pensando, soy psicóloga, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Bueno, mija, le digo, por el pene. En ese momento me da cuenta de una cuestión fundamental. La formación en sexualidad nos toca a los adultos encargados. No desde el lugar condenatorio, porque por supuesto que entiendo que uno cree que hablar de sexualidad es como rascar la roncha, ¿verdad? Como que si le hablo de sexualidad, entonces se va a picar y va a empezar a tener... Créanme que desde el punto de vista del psicólogo, eso de la sexualidad así como muy fácil no es. El tema no es fácil. Y lo que es más, ojalá fuera satisfactorio, que por eso es el título de esta conferencia. El tema es que cuando le digo esto a mi hija, me doy cuenta que ella integra la información. Porque ella sabía que era el ovario, que era el óvulo, pero no sabía cómo llegaba hasta ahí. Cuando quiero hablar de que el sexo sea, o la sexualidad sea placentera, sea solo con deseo, la gente piensa que estoy invitando a los adolescentes, como les digo, a tener compulsivamente relaciones sexuales. Cosa que no hago. Justamente se hace mucho más responsable. Una persona que está consciente, porque a ver, ¿por qué creen que toman tanto en situaciones sociales? Porque están muertos del miedo. El alcohol y las sustancias son ansiolíticos. Quitan esa esquinita filosa de la situación de estar... Imaginémonos esta situación con alguien que no conocemos, nos gusta mucho, pero no sabemos qué hacer. Insisto, el muchacho que me estaba tratando, atacando la boca, ¿sí? Él estaba haciendo lo que se suponía que tenía que hacer y yo estaba tratando de evitar que lo hiciera, ¿sí? ¿Qué toca entonces? Enseñarles, por ejemplo, que tienen que estar en una situación cómoda, que es mejor así, que cuando me agarro a tres personas en la misma noche y no las conozco, esas experiencias me quitan algo de responsabilidad. Cuando yo hablo de hacer las cosas con deseo, lo distingo de lo que son las ganas. Yo puedo tener ganas de ser una persona delgada o estar en forma, ser millonaria o ser profesional. Yo puedo tener ganas de hacer eso. Pero el deseo de ser profesional es el que me hace estudiar aunque no tenga ganas. Desvelarme haciendo un trabajo aunque no tenga ganas. Porque entiendo que esto de ser profesional o de acceder a una sexualidad plena no es una cuestión de un ratito. No es un momentito. Es una cuestión que tiene que ver con exploración consciente, responsable, integrada, presente. Una de mis pacientes, y con esto voy a cerrar, decía que cuando quería salir de una situación en donde el chavo la estaba acosando, ella tiraba el cuerpo. Y yo no entendía esto, o sea, tengo dos décadas entre ella y yo, ¿no? Y en un tweet de todos los lugares posibles encontré la respuesta a lo que ella quería decir. Y decía, prefiero que me lastimen el cuerpo y no la dignidad. La planche decía que antes sus pacientes amaban pero no tenían relaciones. Y que ahora sus pacientes tenían relaciones pero no amaban. A la sexualidad que me refiero, esta sexualidad exploratoria, con deseo, consciente, integrada. Esa es esa sexualidad que puede abarcar y estar uno presente en un proceso desde la exploración más ingenua como el primer beso, hasta otras situaciones más placenteras en donde uno pueda estar presente e integrado. Muchas gracias. Aplausos.